de las secciones más esperadas por todos nuestros televidentes los lunes en nuestra emisión de la mañana lunes de empleo así que ustedes ya saben alisten papel y lápiz porque hoy Liz Ribón Mari nos tiene además de vacantes becas y nos va a contar cómo los colombianos pueden acceder a ellas Liz buenos días cuéntenos adelante Isabel Amaric está muy buenos días empezamos con la con la convocatoria de Apex América Colombia esta empresa tiene dos mil vacantes los perfiles que están buscando son servicio al cliente personas que tengan servicio que tengan conocimiento de servicio ventas y también supervisores donde pueden enviar ustedes sus hojas de vida este es el correo electrónico selección colombia arroba apex america punto com estamos perfiles de personas de agentes en canal telefónico en canal digital social media y también necesitamos agentes en todo lo que es community manager podemos redes sociales y otros servicios digitales muy importantes así que anímense y sean parte de nuestra compañía nuestra segunda empresa es cafeto software que tiene 150 vacantes cuáles son los perfiles que están buscando desarrollador de redes ingeniero de datos desarrollador java donde se pueden inscribir ustedes pues pueden ingresar a la página de cafeto punto com slash careers somos una empresa que valora el talento colombiano y nuestro principal objetivo es conectar desarrolladores con empresas de alto desarrollo tecnológico en eeuu como es optimizely todos los interesados pueden ingresar a triple w punto cafeto punto co antes del 15 de febrero y en la opción de job openings podrán encontrar todas las vacantes y finalmente la fundación forge tiene 500 becas para los jóvenes entre los 17 y los 24 años que hace esta fundación pues capacita a los jóvenes en las habilidades que las empresas están necesitando donde se pueden inscribir o en donde pueden encontrar la información en instagram o en facebook antes del 28 de febrero el programa comienza la primera semana de marzo entonces lo que les pedimos es que se vayan inscribiendo ya porque las plazas se van acabando van a poder inscribirse a lo largo de todo febrero eso en cuanto al tiempo y luego la ayuda en la vinculación si el programa es de formación inserción es decir una vez que culminan estas 17 semanas pasan el proceso de intermediación laboral donde les acompañamos si usted no alcanzó a notar toda esta información recuerde que puede siempre visitar nuestra página web triple w noticias rcn punto com Marixa Isabel o si tienes más información en Medellín